Hablando justamente, invitado, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Matías Lecky. Qué raro todo, qué viejo quedé. No sabía ni cómo funcionaba. Bueno, bienvenido. Igual estamos aprendiendo, tampoco te creas que ya la tenemos clara. Yo soy más grande que usted, quedé un poquito más atrasado. Pase el micrófono, ahí. Bueno, bienvenido, gracias por venir. No sé qué edad, ¿eh? No, yo soy más grande. 4 a 1 yo. Claro, yo tengo 45. Pero parecés más joven. Estoy más arriba, estoy más arriba todavía. Parecés más joven. Igual se complica ya todo esto de la tecnología. Aquellos lo manejan mejor, los más jóvenes lo manejan mejor. Clarísimo, clarísimo. Bueno, acá tenemos el conductor que es joven. Es parecido a Comar, nobleza obliga, es parecido a Comar. Ahí está, ahí está, muy bien. Tiene un aire. Muy bien, nobleza obliga. Ya está, ahí está. Le está dando de comer, le está dando de comer. Y también era un central, así que te da cuenta, ahí está. Bueno, pero ahí lo puedo Comar. Imagínate, están pasando imágenes de PSN. Preguntas, si se le fijó. PSN. A ver, lo primero que te voy a preguntar. ¿Qué pensaste cuando te llegó la invitación y te dijeron que era Twitch? Le pregunté a aquel que quería decir Twitch. Que era, a ver, no, pará. ¿Vamos a mostrarle aquel? Sí, obvio, obvio. Pero, nobleza obliga, más o menos tenía idea que era para retransmitir y para que se usaba, pero poco, poco sabía de Twitch. Entonces le preguntaste y te dijo que sí, que vaya. Está bueno. Que se retransmite y demás. Vení, vení. Muy bien. Así que ahí lo entendí un poquito. Oye, el chico que juega, no sé, en reserva, ya termina el partido, agarra el celular, ve la foto, ve repetido el gol en reserva. Bueno, ni hablar de primera. Cuando vos jugabas en primera, a ver, ¿qué tan diferente era este mundo respecto a las tecnologías? ¿Cómo era la cuestión esta de la exposición, de verse más en los medios, de que la gente no conozca más? Y dependíamos mucho más de la prensa escrita, que eran los diarios, el OLE, la Capital, dependíamos mucho de eso para salir y para de alguna manera que nos vean o nos conozcan un poquito. Te hacían una nota por ahí, venía el periodista individualmente y te hacía una nota en tu casa, pero nosotros no teníamos los smartphones de hoy, no existían, básicamente. La fotito después de ganar, después del partido, el 2, el 3, porque están esperando terminar el partido para mostrar la camiseta de la cantidad de goles que hicieron. ¿Está mal? No, no está mal, pero ha cambiado todo. La exposición que se enfrentan, a mi juicio, es peligrosa en cierta medida. Cuando accedes un límite normal, por eso yo digo que es importante hasta enseñarle el manejo de esas redes sociales, porque una vez que vos exponés tu vida en general, es jodido volver atrás. Entonces, con los problemas que acarrea hacer tu vida tan mediática, entonces los chicos tienen que tener información, tienen que saber manejarla, tienen que saber hasta dónde, tienen que saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Entonces, me parece que eso pasa a ser fundamental en la carrera del jugador. Porque además, tiene otra cosa, muy fácilmente, ellos pueden copiar, hoy, qué sé yo, no sé, hablando del aprendizaje, hoy copian que Ronaldo le pega con el pie así. Y son muy pocos los que con el pie así le van a pegar como Ronaldo y la pelota va a ir donde dice Ronaldo. Entonces, vos le tenés que decir, no, no, pará. Esto es así, porque para que la pelota vaya a aquel lado, tenés que usar tal parte del pie o tal otra parte del pie. Pero te dicen, pero si Ronaldo lo hace. Bueno, pero Ronaldo hay uno solo, Messi hay uno solo, Di María hay uno solo. Entonces, tenemos que empezar a pelear con esa visualización que ellos tienen de decir, mirá, Ronaldo, Ronaldo está todo marcado. Entonces, ahora van al gimnasio. Entonces, van más al gimnasio que a hacer técnica individual. Entonces, hay que explicarle a ellos que Ronaldo, para llegar ahí, hizo un camino, hizo una preparación previa, que es compleja, pero empiezan a vivir cosas por esas redes sociales que antiguamente nosotros queríamos llegar allá, pero sabíamos por ahí, a veces sí, a veces no, cuál era el camino previo para eso. Y ahí, una más, en la cuestión de color, vos, para volver a ver tu gol, en primera tenías que esperar hasta el domingo, jugabas el viernes de noche y tenías que esperar hasta el domingo. Sí, ya al principio por ahí no era así, porque cuando empecé a jugar ya podías comprar los partidos, pero antes hasta el domingo que venía el partido este de los domingos, el programa este, fútbol de primera, no veías nada. Entonces, después ya sobre el final sí, tenías YouTube, empezó YouTube y podías ver todo. Hoy parece una locura, pensadlo. Eso que tenías que esperar el domingo para ver un gol, para ver un partido tuyo, o cómo, para ver al rival, era dificilísimo también. Hoy tenemos los rivales de chicos de décima división, predécima. En tu caso, ¿quién era, por ejemplo, tu referente cuando eras? Estaban en inferiores, o ¿quiénes eran los jugadores que eran tus referentes? No sé si acá en el fútbol argentino o de afuera. ¿Y cómo hacías para seguirlo, para intentar copiarlo? ¿Dónde veías? ¿Qué mirabas? Mirá, yo tuve la suerte de ser primero hincha de Juan Pizzi cuando volvió, como jugador, después tuve la suerte de tenerlo como compañero, porque llegué yo y Juan seguía jugando, y después tuve la suerte de tenerlo como entrenador. Yo creo que Juan fue una figura, para la época nuestra, nosotros teníamos 10, 11, 12 años que Juan jugaba en el Barcelona. Entonces, esperábamos mirar un partido del Barcelona para ver uno que jugaba en central, o uno que había salido de central. Entonces, yo creo que Juan marcó esa época de todos los pibes que añorábamos jugar como hoy es Di María, como hoy es Los Celso, como hoy son ellos. Creo que Juan fue, de alguna manera, alguien al que nosotros mirábamos, o por lo menos yo miraba, y añoraba estar en un pequeño lugar como estaba él. Y después tenerlo como compañero fue magnífico. En aquella Copa Libertadores fue algo que yo no hubiese pensado todo tan rápido y haber llegado a esa semifinal con los monstruos de compañeros que después tuve. Contame, hablame de ese partido con América de Cali. Ya que nos metimos ahí y me hablaste de esa Copa Libertadores, contame de ese partido. Hay algunas anécdotas de esa Copa que a mí me quedaron marcadas. Me encanta, me encanta. De la Copa en general, ¿no? O sea, empezamos la Copa como... Eramos muchos jóvenes. Yo me acuerdo que cada vez que terminaba un partido, el Patón repetía, somos muchos jóvenes, hay mucha gente joven, hay mucha gente joven. Vos calculá que yo tenía 19, Cata tenía 21, Louisville tenía 22, Ezequiel tenía 20, Iván Moreno tenía 21, De Bruno, Rafa tenía 24, 25, y había muy poquitos grandes, Maxi Cubera, Juan Pizzi, Marra y poco más. Tanto Bolini, por ser arquero, era... El indio Vespacón, el que ya venía con la trayectoria. El indio también, que venía. Pero la base de ese equipo era muy joven. Entonces, el Patón todo el tiempo repetía eso, que después, sobre el final de esa Copa, se termina bien de la inexperiencia muchas veces en un montón de cuestiones. Pero bueno, fue una Copa que, hablando para mí, de los mejores jugadores con los que me tocó compartir, Ezequiel tenía algo... Ezequiel era magnífico. A ver, lo jugaba Ezequiel adentro, era impresionante, porque era enganche, era doble 5, tenía el carácter de un central, tenía todo. Y creo que Ezequiel fue de los mejores jugadores con los que yo vi. Y tengo una anécdota, que él ni se la debe acordar. No sé si te acordás, nosotros en cuartos de final vamos a jugar a Calama, con Cobreloa. Cuartos no, octavos. Octavos. O el cuarto vamos a América del Cali. Vamos a octavos. Yo me acuerdo que hacemos el gol 1 a 0. Viene una pelota parada de ellos, nos hacen un gol de cabeza. Nos ponemos 2 a 1 el segundo tiempo, nos hacen otro gol de cabeza. Y yo no me voy a olvidar nunca que él entra dentro del arco a buscar la pelota y nos mira a los centrales que nosotros marcaban y dice, no voy a decir el insulto, pero dijo, ustedes son todos unos HDP, son horribles todos, dame la pelota. Fue y sacó del medio. ¿Vos te acordás lo que pasa después de que saca del medio? Hace el gol. Viene el gol. Hace el gol. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Hace el gol de mitad de la gancho. Ahí vamos a tener la imagen. Fíjate que el segundo nos empatan de pelota parada. Y yo me acuerdo que él va a buscar, creo que ese es el 2 a 2. Es el 2 a 2. Pero ahora agarra la pelota, va a buscar la pelota. No me acuerdo cómo nos reprocha. Saca de la mitad de la cancha y viene el gol de él. Ahí ya está 3 a 2. Ese es el gol de él. Es impresionante el gol que hace. Pocas veces debía hacer un gol así. Se enoja. Termina haciendo el gol. Tomá. No lo recuerdo. Impresionante. Impresionante. Es como cuando se enoja uno con los amigos. Sí, sí, pero tenés que tener las condiciones y el carácter para hacer lo que él hizo. No lo podemos hacer todos. Vamos a ir marchando a una imagen del partido con América de Cali, que es el más recordado, el partido de vuelta. Y ahí quiero que nos cuentes vos qué pasó. Quiero que nos cuentes qué les dijo el patón en el entretiempo, porque le hicimos una nota al patón en su momento cuando estaba acá en el club. Y nos dijo que tuvo unas palabras que él cree que surtieron efecto ahí en ustedes. No me acuerdo mucho de las palabras, pero sí me acuerdo de que estábamos... ¿Te digo lo que me acuerdo que dijo? Dijo algo así como, bueno, muchacho, el que piense que este partido ya está perdido, acá tiene la puerta. Una cosa así. Pero porque él era un ganador nato. Él creía que iba a ganar donde esté y con quien esté. Entonces eso le transmitía a los equipos de él. Él nunca se daba por entregado ni nunca creía que podía perder. La sensación adentro era que estaba mucho pelota. Es más, si vos mirás el 3 a 0 de... Qué buena ropa esa. El 3 a 0, después del 3 a 0 ellos boludeaban, tocaban la pelota, lo bailaban a Tombolini. Hacen una nota, no sé si usted se acuerda, que le hacen una nota afuera eligiendo con quién querés jugar. Si con Cruz Azul o con River, quién le gustaba más. Eso sería en el entretiempo. No, no, segundo tiempo. Cuando sale Fabián Bargo, en vivo. En vivo le hacen una nota. Entonces le empiezan a hacer una nota y le dicen, ¿cuál es el rival que más querrías? ¿Cuál es el rival que más te gustaría? Cuando está mirando así, nos ponemos 3 a 1. Cuando está mirando así, nos ponemos 3 a 2. No lo podían creer. Fíjate, ahí el primero. Ahí el primero. Ahí el primero. Eso, ¿qué hace Juan? Fue la primera vez que pateamos al arco. 43. Fíjate. Casi 44. Habíamos llegado, sí, aproximaciones. Pero eso fue 44 al segundo tiempo. ¿Ahí qué pensaste vos? Si te acordás qué pensaste. Y vamos. Aparte, también lo que hablábamos. Acá ya era tarde. O sea, acá ya era... Acá ya no teníamos chances. O sea, no teníamos chances de nada. Es más, creo que... Le pasa la pelota al arquero ahí cerca. No, sí. Después se manda la cagada. El segundo también. Porque sale a buscarlo y Juan lo anticipa. Yo cuando nos pusimos 3 a 2 ya sabía que pasábamos porque ellos estaban... No lo podían creer lo que había pasado. Para mí era Fabián Vargas. Mirá, mirá. 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 Ellos seguían atacando. No, pero aparte... Viste cuando se te tiene que dar. Viste cuando se te tiene que dar. Ahí viene el gol. Ahí viene el gol. El libre. Tira el centro libre. El arquero sale mal. Y juega el otro sitio. No, 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 no. Y aparte, ¿cómo va así si aunque el arquero parecía que el arquero llegaba? Parece que a este muchacho le pegaba más fuerte con la cabeza que con los pies. Fíjate. Mirá la cantidad de jóvenes. Mirá. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Todos pibes de 21, 22, 23, 24 años. Todos. Quiero pobre. Todos pibes jóvenes. El vestuario fue algo... Es más, nosotros jugando una semifinal de Copa Libertadores con 19, con 20. Con Central, donde habíamos hecho las inferiores toda la vida. No, yo te soy sincero. Yo estaba viviendo un sueño. Bueno, pasalo rápido porque lo erré. No me va a quedar mal. Nada, nada, mentira. ¿Era 20 años? Mentira. Pero había... A ver, dijeron, ¿quién patea? Yo dije. El Cata dijo yo. Pibes de 20, 21 años que fueron a patear. Es más, hasta canchereabas un poquito porque nos teníamos tanta confianza. A ver, no es mal dicho cancherear, ¿no? Pero tendría que haber roto el arco. Como el Cata. Exactamente. Es más, el Cata me dijo, pegale fuerte. No, no le pego. Aperiste el pie. Esta, esta sí quiero que la expliques, que la narres vos, que expliques qué pasó. Esperá. Me da un poquito de vergüenza, pero nobleza obliga. Yo no tuve nada que ver. Me dijeron. Te obligaron. Exactamente. Yo tenía cuatro amarillas. Justo me había lesionado en ese momento. Y bueno. Fui al banco, hice el partido, estaba terminado. La orden era entrada hace tiempo y yo cumplo órdenes. Era un misero empleado. Exactamente. Era un soldado. Porque después no lo patea el tiro libre. O sea, más de las tres veces. Era, seguí órdenes. A ver, no me pareció mal porque todo lo que esté dentro del reglamento se puede hacer, ¿no? Para mí estaba bien. Yo me acuerdo que se sabía que iba a pasar eso si el partido estaba volgado. Ya sabían la gente. Y en la cancha cuando pasó empezaron a aplaudir todo. Cuando fue la lucha y sacó la amarilla. No me acuerdo porque me daba un poquito de vergüenza. Yo me acuerdo. Va a ser eso. La verdad que medio que se abrió los ojos. Tenían al técnico, no me acuerdo, Morocho. Sí, era Rodríguez. Chiflaba. ¿Vos sabés que tenía una anécdota de este vago? A ver. Jugábamos los partidos y se escuchaba. No era un chiflido, como un coso de una chicharra. Entonces el vago, para mí lo hacía a propósito. Porque llegó un momento que yo iba a hablar con el maestro. Maestro, ¿por qué no dejás esa estupidez? Pues no decía nada. Te lo juro que le dije. No le daba una indicación al compañero. Hacía algo como una chicharra con la boca. Yo para mí lo hacía a propósito para distraer. Porque llegó un momento que te cansaba de verlo. Entonces te callejeaba, ¿viste? Él sabía que era inferior por ahí a los equipos que tenía Central. Pero era insoportable. Insoportable. No me acuerdo el nombre. Ah, el cuento te estaba preguntando. Sí, era Rodríguez. ¿Qué había pasado con el técnico de defensa? Pará, estoy tratando de guardarme el nombre. Pero Rodríguez era el apellido. No, RR... Ah, no me acuerdo. ¿Puede ser que le hiciste burla después? No me acuerdo. Sí, porque él buscaba. Él era de callejearte así. Y bueno, creía... Eso no está dentro del reglamento, por ejemplo. No lo tengo, no lo considero ético. Entonces, pero bueno, cuando empieza a entrar la ética, Ricardo algo. Ricardo... Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez. RR, ¿viste? Ricardo Rodríguez. A ver, la crítica era distinta en mi época porque vos, como mucho, te ponía el premio chenemigo en el Olé, vos te acordás que era el premio Maradona, el premio chenemigo. El tronco estaba... El premio... Te mataban. Para mí rozaba la falta de respeto. Pero bueno, hoy hay mucha más cantidad de crítica a la hora de las redes sociales que por ahí el Olé. Ahora, llegar a tu casa y que tu viejo haya comprado el Olé y vos estabas en el chenemigo, ¿sabés lo que eran las caras de tu familia? Entonces, bravo, era bravo. Era bravo. Era un puntaje. Se le daba por ahí... Había menos, pero se le daba como otra entidad al diario. O sea, se le daba como una... Era palabra... Palabra santa. Claro. Era palabra santa. Claro, porque ahora, por ejemplo, vos tenés más medios, más... Claro, claro. Uno te puede matar al otro día. No, lo que pasa es que el diario te marcaba la agenda al día. Porque va a arrancar la mañana y se va a hablar todo el día de eso. A ver, muchos opinaban si jugabas bien o mal por el puntaje del diario. O te ponían un 4, qué mal que jugaba aquel. Y por ahí había hecho un partido bárbaro. Y a ese periodista se le ocurrió porque vos ves un partido, él ve otro, él ve otro y ella ve otro. Y yo veo otro. Entonces, para vos jugabas... Se jugaba para un 8, para él para un 2 y para él para un 5. Igual, casi siempre, cuando te mataban el diario, capaz que uno ya sabía que había hecho un mal partido, ¿no? Sí, sí, pero no hacía falta que te lo digan. No se entiende la esperanza de que te lo digan. No hacía falta de que lo digan. Claro, exactamente. ¿Quién sabe más que el jugador que jugó mal? O sea, dentro de ese... Que somos egocéntricos en algún momento, nunca nos gusta decir que jugamos mal. Por dentro lo sabés que jugaste mal. España es muy tranquilo y ese club está todo enfermo. ¿En dónde? En el Atlético. Claro, aparte jugaste más equipos, además de ese... Juegué ahí, jugué en el Celta y jugué en Las Palmas, en Gran Canaria. Y ahí fue de vacación. Ahí fue de vacación. Era verano todo el año. Ahí fue de vacación. Fui por el lugar. Claro, bueno, pero ahí en el Atlético estaban todos enfermos. Estaban todos enfermos. Lindo club, con mucha convocatoria, sufrido. Sufrido como... Venía del descenso, de subir, hacía dos años cuando me tocó ir. Y fue una experiencia bárbara porque el estadio era hermoso. Pasaba la M30. La M30 como si fuera una circunvalación. Pasaba por debajo de una de las tribunas. Todo tenía bueno. Ahora lo tumbaron y hicieron uno nuevo, ¿no? Estaba en el medio del centro de Madrid. Sí, fue... ¿Cómo estaba la autopista abajo de la tribuna? Pasaba por una de las plateas de la tribuna. Por la platea principal, la M30. Vos tenés en Madrid M30 y M40. Como si fuera circunvalación y la A02. Más afuera. Y una de la M30 que pasaba por el medio de la ciudad, que hacía como una vuelta a la ciudad, pasaba por debajo de una de las tribunas. ¿Qué locura? ¿Alguna que yo te confíe? ¿Tiene que tener? Sí, sí tengo una. Era otro que le gustaba mucho el tema de la prensa. El tipo... El primero seis meses me tocó hacerlo bastante bien, muy bien. Y tuvimos cuatro o cinco partidos malos. Me levanté, agarré el diario y él daba una pequeña frase de cada uno de los jugadores. Salió el AS o el marca, no me acuerdo. Doble tapa, una frase de cada uno de nosotros. Y entonces viene un compañero y me dice, tú te creciste, que es que te agrandaste. ¿Viste? Yo no entendía por qué mierda le decía. Digo, ¿qué está diciendo? Dice, le agarré el diario y el tipo había dicho eso. Leque se agrandó. Y seguía otro y decía otra vez, mataba al otro y pasaba al otro y mataba al otro. El tipo se le pintó decir 23 comentarios de 23 matándolo a 23. ¿Y vos le dijiste algo o eso? ¿Qué le dais, hijo? ¿Qué le dais, hijo? ¿Vos sos loco? Nada. Nada. Nada, si mandaba él.